Le damos la palabra a Clara López, integrante del Pacto Histórico, que se encuentra aquí también con nosotros en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas las colegas del Pacto Histórico, a los medios de comunicación que nos acompañan. En estos cinco días de multitudinarias protestas, la ciudadanía movilizada y en especial sus jóvenes ha crecido en conciencia y confianza de su propio poder y voluntad de cambio. El gobierno ha respondido a este hecho certero con la más condenable y violenta represión. La policía abrió fuego indiscriminadamente, regresaron las desapariciones y se repitieron las golpizas más infames y hasta violaciones. Se hace realidad el himno de las mujeres chilenas frente a los carabineros formados en la dictadura de ese país. El Estado opresor es un macho violador. He visto un video de tres policiales golpeando inmisericordemente a una mujer. ¡Qué cobardía! También un video de un agente motorizado que responde a la patada de un joven descontrolado con cuatro disparos por la espalda que le ocasionaron la muerte. Y a un otro video de un camión acorazado de la policía, del que salían fogonazos causando pánico entre las familias de un sector residencial. ¿Qué hacer? Difícil creer en un defensor del pueblo que vacaciona en Anapoima mientras suceden estos desafueros. Poca esperanza de vencer la impunidad con una procuradora y un fiscal entregados al régimen. Ya avanzamos en la denuncia internacional para que el gobierno no pueda seguir con su doble discurso del presidente de paz en el exterior y del presidente de guerra contra su propio pueblo. ¿Qué hacer? Redoblar nuestros esfuerzos en la construcción participativa y colectiva de la alternativa de cambio que reclama Colombia. Académicos y académicas, dirigentes juveniles, sociales, poblacionales, sindicales y regionales están en la tarea. En el pacto histórico estamos colectivamente edificando con fuertes cimientos de participación ciudadana el programa de transformación real que reclaman las gentes. Un nuevo modelo que ponga lo social primero y garantice los derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la pensión, a la tierra y a la vivienda. Un modelo para la vida. Un modelo de igual libertad y de protección de los derechos humanos, sociales, culturales y de la naturaleza. Un modelo para la vida. Todas las fuerzas democráticas para llegar en coalición programática al gobierno y poner en marcha el problema, el programa de la gente. Entre la coalición de la esperanza y el pacto histórico hay muchas coincidencias programáticas. No podemos repetir los errores del pasado. Debemos buscar y concretar acuerdos. Ojalá una sola consulta popular abierta para escoger una candidatura presidencial común. Ese es el mandato de la movilización ciudadana, transformar el poder ciudadano en poder de gobierno, estructurar un plan de emergencia social y realizar las reformas progresistas que le cambien el rumbo a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Clara López. Se encuentra también con nosotros la concejala de Bogotá y vocera de la bancada de Colombia Humana, Heidi Sánchez. Bienvenida. ¿Se encuentra en sala? Ya. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, para las personas que están viendo esta rueda de prensa. Bueno, pues en primera instancia felicitar a la juventud que dio esa resistencia durante estos cuatro días en las calles y que aún tiene la intención de seguir en las calles. Hay que entender el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro Carrasquilla como una victoria parcial, producto del ejercicio de la movilización, que debemos ubicar consignas claras que estén de aquí en adelante para que la movilización pueda mantenerse en pie. Por un lado, el retiro de la reforma a la salud, pero asimismo la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para quienes murieron en el marco de estas protestas. La fuerza pública se encuentra totalmente desatada. No hay una lógica de cumplimiento de protocolos para la intervención en el marco de la protesta social. Están disparando en contra de la población civil, están mutilando a los jóvenes con el disparo de gases lacrimógenos o perdigones a sus ojos para causar mutilaciones a muchos de ellos. Ya lo decía, para el caso de Bogotá, conocemos de nueve casos durante estos cuatro días donde han sido principalmente jóvenes víctimas de este tipo de agresiones. Las mujeres, quienes tenemos un doble riesgo cuando somos detenidas o atacadas por parte de la fuerza pública. Las mujeres corremos el riesgo de ser víctimas de violencia sexual por agentes del ESMAD o agentes de la Policía Nacional cuando somos llevadas a los centros de traslados por protección, a los CAIS, estaciones de policías o unidades de retención inmediata. Para el caso de Bogotá, es lamentable la situación que se está viviendo. Aquí parece que después de las cinco de la tarde no funcionara, ni hubiera ni Dios ni ley, sino simplemente tuviese todo el derecho de hacer lo que se le dé con la ciudadanía a la fuerza pública. Hemos conocido casos donde han quitado la luz, por ejemplo, en el barrio El Tintal, donde están correteando a los manifestantes en toda la ciudad, incluso con el sonido de disparos de fuego que han venido denunciando. Existen cinco casos de presunto homicidio por abuso policial. Existen las detenciones masivas de jóvenes que se encuentran desaparecidos a estas alturas de la manifestación. La manifestación va a continuar, la manifestación va a seguir, la gente va a seguir en las calles. Esto tiene que verse traducido de cara al espacio del 2022, de entender el pacto histórico no solamente como una apuesta para ser mayorías en el Congreso de la República y llegar a la presidencia, sino también en la constitución de movimiento social. Para el caso de Bogotá, debemos decir, y para los medios de comunicación que se encuentran acá, y es sobre afirmaciones que ha hecho la alcaldesa mayor, en Bogotá no existe renta básica. No hay renta básica en Bogotá, aunque sea una estrategia de marketing de la alcaldesa mayor de Bogotá. 240 mil pesos no constituyen renta básica. Aquí ha aumentado la pobreza, y en vez de decirle mentiras a la gente, pues debe buscarse planes de reactivación económica reales, que vayan dirigidos hacia las pequeñas, micros y medianas empresas, que son quienes mayoritariamente producen el empleo en la ciudad, y no simplemente para los sectores constructores, como por ejemplo Camacol, a quienes va a ir dirigido ese plan de ordenamiento territorial que fue presentado el día de hoy. La movilización debe continuar, el ejercicio de resistencia en las calles, el exigir el respeto a la vida, el respeto al derecho a la protesta, un derecho fundamental a manifestarse públicamente, a que conozcamos quién fue quien dio la orden, quién está permitiendo que estos hechos tan atroces estén ocurriendo en todo el territorio nacional, y que las autoridades territoriales, los alcaldes, gobernadores, son cómplices de lo que está pasando por no pronunciarse efectivamente en contra de este tipo de agresiones policiales. Y seguiremos avanzando en una reforma a la policía, que incluya también el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Y ese desmonte pasa precisamente por cambiar absolutamente el enfoque del tratamiento a la protesta social. El tratamiento a la protesta no puede seguir siendo con un enfoque represivo. El tratamiento a la protesta y a la manifestación pacífica debe darse respondiendo a las demandas por las cuales la gente decide salir a las calles. Sigue siendo la juventud quien se ha visto afectada con la pandemia. Esos jóvenes que están en las calles son jóvenes precarizados, jóvenes que no tienen empleos, que no tienen oportunidades de acceso laboral, que no tienen oportunidades de acceder a educación superior, que están poniéndole el pecho a la movilización. Es la juventud quien tiene la responsabilidad también de cambiar la historia, que somos nosotros y nosotras quienes le vamos a dejar un mejor país a las futuras generaciones y también a las presentes. Esto hay que seguir acompañando, visibilizando las denuncias de violencia policial, visibilizando las demandas de la gente, poniendo en el centro las necesidades de cada una de las personas que sale a las calles, pero también de aquellos y aquellas que por sus condiciones laborales y por sus condiciones materiales no han podido hacer decisiones efectivas respecto del tratamiento a la pandemia, pero decisiones efectivas también para recuperar la economía del país y mitigar los impactos que ésta ha causado. Gracias. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias! ¡Gracias!